Salud, salud. Salud, salud. Al seco. Al taldeo chino. Al taldeo chino. Voy a acompañar acá a mi sobrina, a mi sobrina, a la sobrina, a mi sobrina, a mi sobrina. ¡Ah, a mi sobrina! ¡Buenos días! Ahí las palmas, a ver. Estamos de fin a... de unir la familia de tanto tiempo. Gracias. Mi tío Gabriel, ¿está contento? ¿Está feliz en tu momento? No creo que no me van a duchar ayer. Mi abuelito está embarazada. Era el Lacho de la Virgen. Porque me enamoré de ti. 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 no fue culpa de tus besos, sido de mi corazón porque me enamoré de ti, porque me enamoré de ti porque me enamoré de ti, porque me enamoré de ti porque me enamoré de ti la pena no fue culpa de ti, sin tus ojos la razón No fue culpa de tus besos, sino de mi corazón No fue culpa de tus besos, sino de mi corazón Si yo hubiera sospechado que enamorarse era así No hubiera enamorado mucho menos de ti No hubiera enamorado mucho menos de ti ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti y así? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti y así? ¿Por qué me enamoré de ti? ¡Ay, amor! Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana donde yo estaré Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana donde yo estaré ¿Con quién? Patrisa decidirá, retrato se encontrará Pero mi persona no me asmará Patrisa decidirá, retrato se encontrará Pero mi persona no me asmará En aquella cuesta de Carapallaya Hay un cabrón de ¿de quién será? ¿de quién será? En aquella cuesta de Carapallaya Hay un cabrón de ¿de quién será? ¿de quién será? En duda de ser un belenero que se ha cansado de cantar Tanto chupar En duda de ser un belenero que se ha cansado de cantar Tanto chupar Abran puertas y ventanas Que un belenero ha de pasar Ha de pasar Abran puertas y ventanas Que un belenero ha de pasar Ha de pasar ¿Quién va a ser de frente? Sus corazones quedan grabados En la llevada de mi pueblo Muy enamorado Gracias a Dios Soy soltero Mi vida soy soltero Gracias a Dios Soy soltero Mi vida soy soltero Que me importa Quedas y cortas y yo veo Si me emborrachos por mi casa Quedas y cortas y yo veo Si me emborrachos por mi casa En esta banda De otra banda La alegría es la que manda pa' lo humitar Gracias a Dios Soy soltero Mi vida soy soltero Que me importa Si me emborrachos por mi casa Que me emborrachos por mi casa ¿Qué les importa Si yo veo Si me emborrachos por mi casa? En esta banda De otra banda La alegría es la que manda pa' lo humitar En esta banda De otra banda La alegría es la que manda pa' lo humitar Soy soltero Sigo tomando Sale la luna Sigo chupando Que serán estos borrachos Tan queridos en este pueblo El sol sigo tomando Sale la luna Sigo chupando Que serán estos borrachos Tan queridos en este pueblo El sol sigo tomando Sale la luna, sigo chupando, ¿qué serán de estos muchachos tan queridos en este pueblo? ¡Belén! ¡Ale, eso sigo chupando! Sale la luna, sigo chupando, ¿qué serán de estos muchachos tan queridos en este pueblo? ¡Belén! Si, si, de a ti está linda, si, si, te harán de amor, contigo me vas cerrando, contigo me beso. Si, si, de a ti está linda, si, si, te harán de amor, contigo me beso. ¡Eso! ¡Se la manda un beso! ¡Aleguia a la herida! ¡Ale, pasé, pasé! ¡Aleguia a la herida! ¡Ale, pasé, pasé!